Bueno, tenemos cosas de las que hablar hoy porque estamos en semana de nueva build de iRacing? El Air Factor 2, correcto, sí señor, correcto Has nombrado la palabra mágica Correcto, he nombrado al innombrable Y bueno, pues tenemos ya bastantes cosas No toques la máquina recreativa, está tocando No lo estáis viendo, pero está dando los botoncitos Está tocando, si mal, le gusta tocar cosas Y bueno, pues nada, pues hay bastantes novedades ya mega hiper super confirmadas Vamos a ver primero las cosas confirmadas a nivel de contenido, ¿vale? Porque es lo que más destaca De hecho, he visto en Twitter que al final yo estoy un poco perdido Tantas novedades, tantos anuncios, es una movida No, no, pero es que lamentable que sea la última vez, ¿eh? Vale, vamos a empezar a ver cosillas Simplemente, a ver, es una visión muy rápida de las cosas, ¿vale? Mientras tú, ahora aprovechas y agradeces a Carlos Sebares Bien, lo has separado bien, sí ¡Le da voto! ¡Le da voto! ¡Le da voto! Gracias por ese pedazo, son 41 mesazos, ¿eh? Se dice pronto, 41 mesazos aguantando a este señor Es que... ¡Esta cular! No tanto como una de las novedades que tenemos aquí ¿Qué es esto? Dinos qué coche es, pero exactamente el modelo Es de la categoría GTP y es el Acura ARX1 Super Plus LMDH Bien, me ha gustado porque hay letras y números que sí Algunos se lo creen Sí, 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 pero el ARX sí, es correcto Es correcto, es ARX creo que 06 o algo así se llama La skin es preciosa ¿Os gusta la skin de este Kony Caminolta? Yo en Gran Turismo siempre llamaba a los coches por la publicidad más destacada ¿Sabes? CalSonic, Penzoil, Zexcel... Sería el Kony Caminolta este Ah, pues mola, mola el nombre A ver, ¿alguien me puede decir el nombre exacto de este coche? ¿Akura qué? Yo creo que es ARX 06 ¿Pero qué pasa con los...? ¿Por qué están en los dos sitios los atos puestos? Esto es un este... Esto es terrible, ¿eh? Es un universo paralelo, ¿no? Esto es terrorífico, ¿eh? Hemos desoblado la realidad en dos... Es terrible ¿Akura Matata me gusta? A mí me gusta... O sea, a ver, al final... ARX 06, vale, veo que hacer algo La skin me gusta, la cosa es que el coche... Pues ahora hay que conducirlo, ¿no? Bueno, a ver qué más cosillas Aquí en Playa Larga ¿Por qué usan Long Beach para las fotos? Queda muy bonito, ¿verdad? A mí me queda bonito Long Beach, Playa Larga, California Algo bueno que tiene California es que el sitio es bonito Porque... Menos la última curva para ti, que no te gusta No, no, me refiero al estado entero La última curva... Hombre, depende, claro, si te viene un misil por la derecha Si me viene a cuentos y... En fin, de verdad Que es caso de gente ARX 06 ¿Qué? Así se llamaba... No sé, ¿tiene algo que ver este coche? Asumo que sí, con el HPD Porque también era ARX algo Espera, también era ARX Así que, gente experta en el chat en ARX Mira, dice por ahí Manol que sí Y yo, o sea, yo de Manol me fío El GP de Long Beach lo auspicia Es una palabra preciosa Acura Auspiciar Son los prototipos de HPD HPD era Honda Prototype Development O algo así, creo que me he inventado las palabras No, HPD era un insulto, pero bueno, tú sabrás Vaya, vaya Acura es Honda en Estados Unidos y ya está Sí, es verdad, me sonó a mí Qué, 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 qué Qué sosaína, ¿no? Qué sosaína ¿Te gustan los nombres cuando cambian, por ejemplo, Opel Bauschal? No hace falta, es un poco raro Aunque para mí Bauschal es demasiado mítico por el juego Toca Racer Ever 2 con el V8 Pregunta de test ¿Cómo se llama el Banco Santander en el Reino Unido? Banco... Lo sabes Porque lo he visto muchas veces en iRacing Pero no, no te acuerdas No sé Es AVI ¿Cómo? A-B-B-E-Y Eso es el Banco Santander en el Reino Unido Ni lo había visto en... Pues sí, lo has visto En Silverstone lo has visto continuamente Lo has visto continuamente lo de AVI Bueno Vamos a ver más cosillas Holden, eso, Holden Es verdad, Holden, ya Pero eso ya parece que se aleja más Me da la sensación de que es algo completamente aparte Qué mítico el Holden, ¿eh? Siempre, para el V8 siempre le digo Holden Luego hablamos del V8, por cierto Vaya Porque hay una imagen tan pequeña en esta Muy feo Venga, siguiente cosa A ver ¡Me voy a invitar a 3! Bueno A ver Hater de la GT3 Mira, no puedo ni ponerlo en grande No pasa nada Queda un marco muy curioso Sí, precioso A ver A mí este coche Pues ni fun ni fa Primero ¿Qué nombre? ¿Cómo se llama este coche? Es el Ferrari McLaren 296 No sabes el modelo 296 de 3 De hecho, iba a correr con él Que es el nuevo Y que va a sustituir Sí, no os hagáis pajas mentales Como alguno del foro Que está diciendo No, pero es que hay en categorías reales Que aún conviven El 488 EVO Y el 296 A ver ¿Qué va a hacer iRacing? ¿Mantener el viejo? ¿O poner solo el nuevo? No tiene sentido Evidentemente El EVO Va a pasar a ser Legacy Obviamente Incluso por la serie Ferrari Fixer La Fixer, sí Pero digo la Insa Que igual tal Pero es que la Insa tampoco Es solo un coche De otras categorías puede ser que sí Pero obviamente El viejo se va a tomar por saco Y no, no, no Y Manol La bandera de España Te la guardas para eso El Ford GT3 Se queda Se guarda Así que eso Aún no han dicho nada específicamente De cuánto van a devolver En el caso de que tengas el coche comprado Desde hace poco Pero a ver Creo que con el último Lo que hicieron fue Un año El 50% Y medio año El 25% Devolvían Así que tampoco No esperéis milagros Mira, está claro Si compraste el coche de salida Olvídate Es verdad Al revés Cuanto más tarde lo tienes Menos te van a desplazar Exactamente Vale Antes hacían Creo que eran Los últimos dos años Era 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 No Eso solo si era En la última Sí, bueno, claro Sí, cierto Hubo una época Creo que los últimos dos años Era Un coche Un circuito Y te ponía Bueno, depende Algo de la mitad No sé qué Pero bueno Que no esperéis Que el Evo se vaya a usar Porque no se va a usar A nivel estético El Ferrari más Ford de la historia Ah, no sé No parece un Ferrari A mí lo único que me importa Es que el coche A menos no es exactamente Igual que el otro Porque lo de Evo Es una broma Sí, esto es verdad El coche es diferente Dentro de lo malo Que cambien el coche O sea, que el modelo sea diferente Y que se note que es diferente Estáticamente mola más Luego en conducción El de ACC, por ejemplo Es súper fácil ¿Dónde conducir? A ver si se siente igual En iRacing Porque ahora vamos Es un GT3 Automáticamente es malo Así que no pasa nada Hombre, pero hay diferencias Automáticamente Automáticamente Bueno ¿Qué más te... No, esto no importa Esto no importa Che, che, che Vale Así que no te va a importar Pero aquí tenemos Dos circuitos en uno Interesante Kern County Que tiene cuatro variantes A ver, realmente son dos Una de asfalto Una de tierra Y en las dos Tenemos también versión Legends Que hombre En el de tierra puede tener sentido Y bueno, pues eso Pues va a salir también Confirmado el miércoles Y eso, al final Sword Oval Que depende para qué coche Puede estar bien Y además de su tierra Y... Aparte de ser Sword Oval Tipo... No es un Bristol No es un Sword Oval Bristol Es como un Darlington pequeño Es que a mí Esa línea es... Es como un Darlington A ver, yo he visto un Onboard Y es súper ancho Es el Sword Oval más ancho Que he visto Las cruces mismo Es enormes Pero no se parecía A ninguno necesariamente Es que si no corre en Ascar Parece que ya es muy diferente Solo por el hecho De no correr en Ascar en esto A mí, la verdad Es que quitando La Winter Derby Que se corría en el circuito Que se me había dado nombre En Five Flags Que es un circuito De este estilo Un poco más estrecho No suelo prestarle Mucha atención A los circuitos Donde no corre en Ascar La verdad Así que... Así que es súper bueno Eso que va a llegar Con dos variantes O dos tipos diferentes Y en cada tipo dos... A mí, antes de que pases En Ascar me pasó una cosa Cuando empecé a correr Hace tiempo Por ahí Racing Y es que desde fuera Dices Son todos los circuitos iguales Excepto diferenciar Taladega Taladega de Itona Que son a fondo Otros que son soltando Otros que son frenando Pero una vez estás dentro No hay dos circuitos iguales Tiene nada que ver Es una locura Tiene nada que ver Es más técnico De lo que parece El tema de Ascar Es mucho más técnico De lo que parece Desde luego El otro día de correr en Miami Espectacular Homestead ¿Con qué coche? Con el 104 Ah, Genford Genford ¿Dices Genford? Sí Parece el nombre de un actor Genford ¿Por qué un actor? No sé Porque parece que ha ganado un Oscar Oscar para Genford Vamos Vale, pues nada Pues genial A ver qué opinas de la siguiente A ver a qué actor se parece La siguiente pieza nueva de contenido Que es... Bueno Has conocido Ledenon El nuevo circuito ¿Puedes quitarle ese marco por favor? Eso es lo que antes he querido Pero has pasado de mí Así que Espera, se puede hacer así No había aún más Espera, si hago así Es que no me va la ruleta de ratón Porque no lo tengo conectado Sí, mira Lo he puesto muy grande ahora Ahora demasiado grande ¿Puedes ponerlo más pequeño? ¿Puedes dar la opinión sobre Ledenon Si es que lo conoces de algo? No lo he probado ni has visto ¿Tienes alguna cámara en board tú? Sí, yo he hecho un vídeo de Ledenon Vamos a ver un vídeo de Ledenon ¿Vale? Vamos a ver Vale, vamos a poner un on board real de Ledenon Ledenon ¿Va a ser un Ruscogen de la vida? Que la gente decía Vaya un poquito más raro Y luego me gusta Ese estilo Ese estilo Vale, con el Fórmula Renault 2.0 Si te parece bien Mítico, ¿eh? Hay un montón de vídeos Vamos a ver la publicidad Que tiene que comer, ¿no? Exactamente Catar, hace ojo publicidad Catar Exactamente Es de un piloto De Hugo Carini Que es un piloto de la Fórmula Renault 2.0 Tiene un nombre de piloto Hugo Carini Sí, sí, es cierto Por cierto Quimiento en Eli Ahí va directamente a la F2 A la F2 Qué locura Tengo una ganas de verlo Estamos en Ledenon En la recta de meta Que como ves Ya empieza la subida Vale Y ahora tenemos Vale, curvitas Eso sí La parte interior Está todo asfaltado Súper feo Esa parte O sea, a nivel de Bonito no es Parece de test Bonito no es Lo bueno de este circuito Para mí Por lo que yo he visto Y lo he probado en Asiento Corsa Es que es una montaña rusa Y está continuamente bajando Subiendo Es un poco Ruscogen Sí, sí, sí La verdad que se puede Y no parece Francia Pues es Francia Es el sur de Francia Bueno, el sureste Eso, fíjate las cuestas que hay Eso es lo que más mola Ahora A mí lo que me parece Es que es un circuito de kart A nivel de ocupar todo el espacio ¿Sabes? Como muchas curvas por medio O sea Que es un espacio pequeño O sea, tiene esta zona asfaltada La parte de afuera Que no soy muy fan Y ahora de nuevo va para abajo Fíjate esta cuesta Esta es muy bonita Esta es una como la de Gran Turismo Esa que es ¿En qué circuito mítico? De Gran Turismo ¿En este estilo? ¿En Gran Turismo? No, la curva esa que es Bajando Bueno, me acordé de una curva en particular De un circuito inventado de Gran Turismo Madre mía De Dragon Trail puede ser No sé No sé Si es Dragon Trail No sé Anda que no hay curvas y circuitos Por Timao deberían meter Por Timao está anunciado Por Timao está así Está anunciado Lo que les habíamos escuchado Y ahora está La última curva de aquí Fíjate Ahora la última curva del circuito De nuevo súper bajada Los arcos mejor que de Leadenon Yo estoy de acuerdo No, en absoluto Con lo que he visto de esto No hay esta última curva ¿Se ha frenado un poco en apoyo? Cuidado Hay que frenar recto Sí, sí, sí Encima con el tema del Buah Es típica de Diebomb Yo los arcos aún no he rodado Pero este yo lo vi desde fuera Dijo Dije No me gusta Menuda mierda Lo probé en el sitio Y digo Hostia Cuidado A ver Igual polvo los arcos Y me gusta Pero es que los sacos Lo veo desde arriba Digo vaya tostón Y luego lo veo desde abajo Y es plano Lago Mayore, verdad Lago Mayore No Dragon Trail Es verdad Oye, pues a mí me ha gustado Vale, es verdad Tu opinión Evidentemente no importa Importa la de la gente del chat ¿Os gusta? ¿Sí o no? No quiero cosas intermedias De gente normal ¿Sí o no? ¿Os gusta? Leadenon Sí, me gusta ¿Sí o no? A mí sí A mí sí Pero si no, no es importante tu opinión También es verdad Bueno No, no, también es verdad Es que es cierto Es cierto A mí me gusta Pero para cosas pequeñas O sea, hay GT3 Incluso hay GT3 No, no, evidentemente Y dale, es que tú Existe Aparte de Ya sé que en tus menos Solo puedo escribir GT3, GT4, F3 y F4 No puedes escribir Nada más que no sea eso Bueno, una cámara en el GT ahí Pero la fortuna Sí, la madre Bueno, la Willow Springs La cámara en Willow Lo vi, lo vi Vi tu vídeo Oh, dios ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Qué maravilla decirte Pero por eso A mí una cámara en el GT Pues está curiosa A ver, eso sí Aún no han dicho nada De que va a ser O contenido vacío de pago El tema Alguno dirá Si no han dicho nada Es porque es de pago No Porque, por ejemplo El último que salió Que fue Willow Springs Una semana antes Ya pusieron el tweet Y en el foro Disponible entre una semana En la store de tal No han puesto eso de momento No han dicho ni una cosa Ni otra Lo cual me sorprende bastante Y este es un circuito Que pegaría muy bien Para MX5 Fórmulas BIS F4 Como Ruscogen Exactamente Un circuito muy desconocido Que llegan a sacarlo de pago No lo compraba nadie Fue contenido base Y ha triunfado yo creo Ni Cristo Vamos Así que veremos A ver qué pasa Esto va a salir confirmado Ya el miércoles Y bueno Técnicamente Confirmado sí Porque en el calendario De la semana 13 Ya han puesto Que va a estar Ledenon Lo han puesto Así que eso Vale ¿Qué más tenemos? Ahora lo han puesto grande Por tanto Tengo que ponerlo pequeño Máximo para series De clases C De circuito Mayor que eso o no Clases C Pero más que eso Coches Hombre Una IMS Me molaría Y también llega Otro LMDH GTD GTP GTP Pues eso No sé los números De categorías Porche Porche Nombre Número Porche 963 Sí Es fácil de acordarse Porque el teclado numérico 963 ¿Vale? Es verdad Simplemente Es como el Ferrari Pero uno más Y bueno Pues nada Con esto van a completar La parrilla De esta categoría En la IMS Los cuatro coches Que corren en la IMS Van a estar En esta historia Pero claro Pero esto es un regalo Envenenado Porque antes solo había En la IMS Acordaos En la categoría GTP Que yo siempre le decía El MDH Pero esa categoría GTP Sí Pero yo solo estaba En el BMW Y ahora que va a estar El BMW Va a estar el Cadillac Va a estar el Acura Y va a estar el Porche Esto de empezar a Que tú sabes que dices que no Pero por ejemplo Con el Cadillac Y el BMW Si pasó Esto de que haya un Bob Mal hecho Oh ya empezamos a llorar Ya empezamos a llorar Con los Bob Antes de salir Es que es increíble Estamos llorando por el Bob Y no ha salido todavía Es acojonante Las lloronas ¿Cómo se nota que solo corres Fórmula B? Porque cuando corres el MDH Madre mía En Daytona Fue la excepción En estos circuitos El BMW sacaba un montón de tiempo Al Cadillac Ahí va Sí, sí Seguro que era el coche Y no era la gente Y a mí no me respetas Pero a Casey Kirwan Si le respetas Y él lo dijo Y se lo dice No, no, no Te digo lo mismo Y te lo digo de Pablo Araujo Por ejemplo El tema de que Pablo Araujo Se pilla a cualquier cosa En la GT3 Y el tío bola Lo mismo Pero qué pasa Exactamente Pero Casey también Pero si corriese contra otros Igual de buenos Pero Casey también Y dale Y te vas a Daytona En la GT3 Y te viene un tío Con un Mercedes Cuando son todos Son todos Porsche Y el tipo está delante también Sí, el nivel es parecido Y dale Y dale La madre que me parió El Acura está confirmado Para esta season Sí, está confirmado 100% Que el Porsche Y el Acura Repito los nombres Porsche Este es el 963 Y el Acura es el ARX06 Muy bien Espectacular Pero es un nivel de podcast Estamos muy por encima de la media Esto nos podría auspiciar A alguna marca Me gusta a mí la palabra auspiciar Ya sabes que soy fan No, a ver Es buena noticia Que metan Cuantos más Mejor De hecho La IMSA En la vida real Tiene todos los coches Que tiene la E-Raisen Es decir A E-Raisen le ha puesto Que sí Que la categoría completa Va a estar Va a estar completa Eso es lo que ha dicho No sé si yo no sigo la IMSA Solo falta que pasen De 50 plazas O sea De 50 slots Por carrera 50 participantes Metan un máximo de 60 Sí Deberían hacerlo Totalmente Deberían hacerlo Ah que sí Impresionante Ah que sí Parraillan 2 Ah que sí Muchísimas gracias por ese SUV Vale Eso sí A mí lo que me da pena Para mí Mi categoría favorita Es la LMP2 Y LMP2 está Que sigue funcionando muy bien El Darara P217 este Pero joder A ver si meten en el Oreca No sé que también Corre a aparecer Porque claro Porque claro Esto está muy bien Pero joder Estamos olvidados Los LMP2 Y deja de poner banderas De España para nada Imanol El que te la voy a meter Por el trasero Yo estoy con Imanol El LMP2 es una pasada coche Pero este le da mil vueltas Y es Si quieres uno rápido El LMP2 Si quieres uno más lento El GT3 Vete a tomar por saco Antes preguntaban si hemos hablado de Ferrari Si hemos hablado de Ferrari Eso sí El mismo día creo que alguna vez Ha habido algo Oye Que también metemos esto Vale Y queda Vaya Más fotos del Porsche Ah pensaba que era el superfavor Y confirmado también El nuevo Zadboard Vale Que va a llegar a la nueva build Que va a ser eso Dentro de dos días Esta es la foto del escaneado Muy chulo en 3D Y eso Recordemos Vale Que el viejo no se va a quitar Y no es una compra nueva Si tienes el viejo Vas a tener automáticamente el nuevo Y lo mismo al revés Si lo compras ahora este Pues tienes el nuevo y el viejo A ver si dejo de darle golpes a esto Que llevo tres consecutivos Y bueno pues A mi me sorprende que este por cierto Asumo que es que no lo habían terminado No lo hubieran sacado hace dos semanas Coincidiendo con la carrera de Fórmula 1 Habrían Que alguna vez lo han hecho Si porque eso quieras o no Ayuda A que la gente Ayuda Pero yo asumo Que no lo han hecho Porque no estaba acabado Simple y llanamente eso Y porque tenía que coincidir con la No pero como siempre Eso ya sacaron Bueno pero No Wilkesboro por ejemplo Lo sacaron fuera Legends también sacaron fuera Si pero Ahí recientemente está metiendo Todo contenido Encapsulado En la semana 13 Pero eso es lo que han hecho siempre Pero han hecho excepciones Y esta me sonaba muy obvia Porque es por dos semanas A ver igual que cuando Hicieron el nuevo Silverstone Me dio menos O sea me hizo Casi menos ilusión Porque no estaba mal el antiguo Este si que Aunque el cambio de trazada Es prácticamente nulo Esto en algunas curvas Si que apetece verlo Porque es verdad Estaba Zambor a nivel esético Súper anticuado O sea tú veías los pianos Esos que eran como muros Y además la peraltada Estatífica de la Fórmula 1 Que van por fuera Va a ser curioso Una vuelta 1 Eso te iba a decir Yo creo que el terrorismo Que se va a ver En la curva 4 peraltada Porque la trazada buena Con la mayoría de coches Va a ser por fuera Ya verás el terrorismo Que se va a ver Con la gente yendo por dentro De la primera vuelta De hecho va a haber Porque claro Ves a Alonso hacerlo Dices ah que bien Alonso se ve Por cierto Alonso Yo me di cuenta el otro día Que Alonso inventó Que en una curva peraltada Por fuera Lo inventó él Sí 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 Él nació ahí en Holanda Y se inventó Lo inventó Fernando Alonso Una cosa increíble Yo no sabía eso yo Me lo dijo X La gente va a trompear La gente va a trompear O sea haciendo eso La gente va a intentar hacer Por interior Con ruedas frías Con el F3 Y va a hacer trompo No ha aclarado frenos Se va a ir por inercia Hacia afuera Se van a chocar todos Luego por inercia Hacia abajo por la cuesta Eso recordemos Y además que inercia de cuesta Es que no hay escapatoria Apenas ahí Eso es un ovalo Va a ser un drama interesante Va a ser un drama interesante Y aparte del drama Del circuito Tenemos el drama De un nuevo sub En forma de Lucas Edits Alonso Y da igual De adelantar por interior Lucas Edits muchas gracias Ay Lucas perdona Sí sí que estaba leyendo A Jordi Cator El sudamiento más grande Andar por interior Y bloquear A lo mejor Tiene el coche por interior Y luego se andan hacia afuera A ver como hizo Alonso realmente Con rases Si no me equivoco Eso va a ser Le he dado un vídeo Un poco para arriba Eso va a ser un drama Porque va a haber ahí ¿Qué dúo estoy viendo? Mira Agustín Agustín no te había corrido Luego mencionaré Lo que pasó en Residential Agustín tiene Tiene parte de la historia Empezar que ibas a decir Parte de culpa A ver quién tiene narices A hacer un Alonso En la T3 Pues todo el mundo Pero es un Alonso O sea Alonso también inventó Los adelantamientos por dentro Fernando Alonso Y eso Yo creo que va a ser un drama Por eso Claro, claro Ah si está puesto aquí Claro, está puesto ahí Bueno pues nada Esto es lo que es el contenido Ya confirmado a nivel Eso de contenido Eso no quiere decir Que sea todo lo nuevo Porque hay bastantes cosas Que en teoría estaban confirmadas Especialmente una Que no han dicho nada hasta ahora Y me sorprende Y si te apetece Vamos a empezar Sí, pero antes de que vayas Ah sí, por supuesto Para hacer un poco Conclusión del nuevo contenido De Residential Para esta nueva season Es verdad que son muchas piezas En plan Son dos coches O sea, dos LMDH Dos de la categoría GTP El Ferrari Y el circuito Ledenon Más Zambor Más Kerm Más el nuevo Zambor Son cinco circuitos y medio Pero es verdad que Salvo Vamos a quitar el de oval Si solo eres rutero Me voy a salvar a rutero Uy, que me ha llegado un coche Que no lo he puesto aquí Nuevo Leías, claro Sale el Pontiac De 1987 Es cierto que el coche Funciona igual que los otros tres De la categoría ya Pero bueno, está bien que sigan metiendo Porque esa categoría funciona súper bien La cuestión es que no hay tanto hype O sea, hay más hype Del que yo creo que merece Esta nueva build Como dices tú Build Porque el circuito Que es nuevo popular Estambor Que ya lo tenemos Entonces es renovarlo Por como está en la actualidad Los coches nuevos Son coches de categorías Que ya existen Como el Ferrari 296 O los dos el MDH Entonces Me falta como Porque si Ledden no es un circuito nuevo Pero Ledden no es muy conocido Falta un circuito tipo Pues como van a meter dentro de poco Un Misano Un Mugielo Un Portimao Y meter alguna categoría nueva Si quitas otra Si quitas otra Pero como que No sé Ni fun y fa Tampoco me parece una season Que vaya a decir Wow Que expectativas estamos con esta season Por el nuevo contenido Pues hombre No sé Yo creo que No sé que más pretendes O sea, a ti te falta Como un highlight Si, me falta como un galáctico Un galáctico Y los dos el MDH Que a ti te gustan No son galácticos Me encanta Pero es que ya hay el MDH Ah bueno, sí, claro Es como que A ver, no pretendas Que todas las build Te vayan a sacar eso Dos circuitazos súper nuevos Increíbles Y dos categorías nuevas Eso me temo Me temo que no A ver, yo no sé Que más puedes pedir En una build de agosto De septiembre, perdón Que a nivel de contenido Todo esto Y es que igual Falta algo más todavía Yo tengo claro Que si estás un poco más floja Porque no hay contenido galáctico Quiere decir Pero que son seis piezas de contenido Pero que esperas Madre mía Y dale con contenido ¿Te crees que les cuesta menos Hacer esto que lo demás que hacen? No, pero No pretendas que No, pero están guardando balas Para dispararte En el corazón En diciembre Que no van a sacar Diez piezas de contenido De las cuales Otros son increíblemente imposibles Que no Tampoco nos flipemos Por Dios